El factor tiempo. Hay que hacérselo. Hay una rueda que suelo dibujar con los clientes en donde la dividimos en varios aspectos y es... Es muy importante el tiempo. Muy importante. Sobre todo el uso que le damos. Muy importante. Pero hay que visualizarlo. Cuando uno visualiza uno puede identificar a qué le está dedicando tiempo. Si yo hoy te dibujo una rueda como ese reloj que está ahí enfrente, lo divido en secciones como si fuera una pizza, en triángulos. Y cada porción de esa pizza es algo en mi vida. Un espacio. Por ejemplo, trabajo, familia, amigos, salud, deporte, hobbies, estudios y algo nuevo. Y así, ¿no? Entonces, cuando uno le hace ese dibujo a una persona, lo hago bastante seguido, lamentablemente la mayor parte se la lleva un trabajo. Y la tristeza aquí en esta parte es que ese trabajo a mucha gente ni siquiera le gusta. Lo que siempre el trabajo con ellos es que puedan empezar a llenar los otros casilleros, las otras porciones de la pizza de a poco. Que puedan empezar a tener una actividad que les guste. Que puedan hacer algo de gimnasia, algo de deporte, salir a caminar. Que pasen tiempo con sus hijos. Nadie dijo que hay que estar 20 horas con un hijo. Lo importante es la calidad de ese tiempo. Yo viajo un montón, los extraño un montón, sin embargo, hoy tuve media hora conversando con mi hija. Y muchas veces un padre que está todo el día en la casa, quizás frustrado porque ni siquiera quiere estar ahí, no se dedica a tener esa media hora de charla constructiva y sana. No le da el valor a ese tiempo padre e hijo. No, pero no es para juzgar esto, simplemente es para decir, bueno, a ver, señores, ¿qué nos está pasando como sociedad? ¿Qué nos está pasando? Pasamos horas en las redes, pasamos, yo trabajo con las redes, con lo cual paso mucho tiempo en las redes. Y sinceramente veo de todo y digo, esto no es sano si no lo sabemos manejar. Tenemos que aprender a que nosotros somos los administradores de ese tiempo. Y para poder emprender, para poder trabajar sobre nosotros, hay que buscar una porción de esa pizza y ponerla fija en la semana. ¿Qué hacemos por día? ¿Qué hago por día que me lleve a ese cambio que necesito? Para ir de A a C, para ir de A a B, tengo que hacer algo. Estoy aquí, quiero ir hacia allá. Ahí entra el coach. Dice, bueno, ¿qué hago? ¿Qué herramientas necesito? ¿Tengo que estudiar algo? Quiero vender. No tengo dinero para invertir. Bueno, crear una cuenta de Instagram y Facebook no tiene costo, simplemente tiempo, que es un costo, pero es cuestión de hacérselo y así empezar. Y ahí es donde entramos nosotros a colaborar. Bueno, muchos de estos tips o detalles lo pueden escuchar en la conferencia que se estará realizando el día de mañana. Específicamente, ¿dónde se realizará esta conferencia? Dairy Coach y el lugar. Es en Capital Bank, en la torre, Capital Bank, comienza a las 8 de la mañana. ¿Quiénes pueden participar? Puede participar cualquier persona. No es orientado a coach, nada más. Vamos a ser coach hablando, pero cualquier persona que quiera entender de qué trabaja un coach es quien puede participar. Tiene un costo de 185 dólares para participar todo el día, pero mencionando mi nombre, Paula Cavalén, pueden pagar solamente 155. Paula Cavalén. Cavalén. ¿Dónde pueden contactar para mayor detalle? En la cuenta de Instagram My Coach Direct. Tienen toda la información o si no, en mi perfil, Paula Cavalén, en Instagram también o en Facebook pueden encontrar el brochure del Congreso. Con mayor información. Repetimos el lugar y la hora. Torre Capital Bank comienza a las 8 de la mañana y la primera conferencia es 8.30. La mía comienza a las 9. Bueno, ya lo saben, no se lo pueden perder. Mañana estarán dictando esta conferencia muy interesante y usted hablará de autoestima y propósito de vida. Muy interesante que no se puede perder. ¿Algo más que agregar en esta mañana, licencia Paula? Sí, voy a aprovechar para contarles que mañana haremos una dinámica con Points of View y el 16 de abril será el lanzamiento global de la Academia Points of View y estaremos acompañando ese lanzamiento con un training aquí en Panamá. Bueno, ya lo escucharon, el mensaje está dicho. Agradecemos a la licenciada Paula Cavalén, consultora de negocios y coach aquí en Exitosa Noticias con interesante información. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.